Tengo este, es el estilo, en este color, y tengo un blanco, yo digo que te lo llevas puesto Mari, que bonito va, con la fresa en el pecho, estos son calurosos va, no, estos son fresos, son bien, si, pero otro, otro diseño de, tengo, y Lucía, cual estás a poner, tú Lucía, ustedes que bonito, venimos en busca de, de lo que les comentamos, y, y, es un pavo real, que bonito también va, si, mira que bonito, Mari, me gusta ese color, del, de las muñecas, este es el corte del mismo, que se probó, señor, y ese es medio corte, la que tiene ahí, este, es corte entero, corte entero, y que precio tiene este, este está en 8.50, 8.50, y la blusa le sale en 1.90, en 190 la blusa, si, sería que, en total, 9.50, 10.40, algo así, algo así, 8, 9, 10.40, no es para Mari, les cuento, que no es para Mari, pero es para una persona, que tiene, casi el mismo cuerpo de Mari, ese está bien bonito también, Mari, ese es para borrear, ese color, está mejor, Mari, pero a mí no mucho me gusta este, no, porque tú no estás acostumbrada, de la tela, a mí me gusta, no es caliente, no, no es caliente, el otro diseño, otros diseños, como de otra clase, de búsano, no, no, así como a mí me gusta, así ven, con estas boquitas, como ese estilo que eres tú, así, así como así, y así, así me gusta, esa también es tíbal, es tíbal, está para roper, Bueno y cabal allá en Patulú preguntamos y no había Pero acá miren ustedes hay de diferente clase Diferente color y diferente precio Aquí hay a escoger ustedes, bueno aquí en Sanlúcar venimos hasta acá Y esperamos encontrar acá lo que vamos a llevar para llevar algo bonito Está bonito también Mari? Mari pero esos que no van cerrados? Bien, lo que pasa es que estos se compran así y después según la medida de la persona se va cerrando Se adapta a la persona, a la personalidad Somos flaquitos más chiquitos y estamos muy cortitos O sea que esas no vienen así como una blusa normal? No, no Todas vienen así abiertas Ajá Esta también Ay Mari esta tan bonito también Bueno a mí todo me gusta este Jajaja A mí todo me gusta, todo lo veo bien bonito ¿Sabes Misha? Ah para mí esta muy grande 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 Pero esto será normal de corto o? Sí Sí A pie Sí Esa es la desventaja de algunos Mira esta Esa está bonita Sí Pero si yo fuera la que me lo voy a poner yo voy a llevar el rosado madre Sí Me gusta el rosado Me gusta Me gusta Como que es más, más alegre el color Ah que sí Lucía? Sí, más alegre El rosado El rosado Cambia este se mira un poquito algo opaco Eso no Este verde tampoco, no mucho El blanco también está bonito Eso sí Ah esa también está bonita Esta también está bonita ¿Me vienes? Ah esta está bonita también Mari Esa se puede usar afuera del corto No, la persona que va a ocupar el corte lo usa afuera ¿Qué? ¿Está bonito? Ah pero con qué color de corte con este no? Tiene que ser uno que le combine también al color de la blusa Sí 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 Aquí hay que escoger El corte que tienes que hacer Ah Se lo voy a mostrar Ese le va Ajá Ajá Está bonito el color también Sí Es brilloso Sí Sí No, 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 no Vaya Mari Vaya Mari Vaya Mari Una paja que tenga mejor Conqueta Modelanos Modelanos Model... Modelanos Ahorita si no tenía cintura me van a hacer cintura Ajá Agárdenme la pinta No, como... Como... Como las personas siempre también Así voy, amor Ajá Ajá Así ya Ajá No, no venga, sí No, no venga, sí Ajá 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 Se va para atrás Se va para atrás Ajá 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 si nunca me habían visto con corte, que lindo, yo no se si me queda bonito no, es Mari, mirete en el estreno Mari ahorita te logro ver así, así de repente, yo que me pasas enfrente y no te conozco tan fea Marito no, no, o sea que como nunca te he visto así la Mari como se ve este es un corte entero tal vez por eso se te ve así bien grueso así está bien doble este es entero este está de 4 lo que pasa es que los cortes no los ocupan aquí este es un corte de medida nada más este corte también allá las personas no lo ocupan este no se ni donde me lo puse así Mari y si te pones otra blusa de otro color más es que a mi me gusta esta esta rosadita es que esa es como muy muy oscura muy oscura es que lo que queremos es que la persona que se la va a poner diga guau que bonito gusto tuvieron ajá para que ella diga no hombre se queda impresionada ese te va más mira y como ella es algo morenita le va el rosado y como ella es algo morenita le va el rosado si porque fíjense pues si ella es morenita y le lleva un color oscuro como que no mucho ese está mejor mira se mira como más alegre si si se ve más sorreír este es un corte entero también si también es ahí entra el cuarto con un gran pavo en el pecho y es heladita ajá tu faja y tus zapatos rosados jajá 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 y una tu peinado adecuado una tus trenzas unas dos trencitas hay que se mira más ah si Mari te ves mejor con esta que no me va a dar hay que se ve disparejo porque no esta cocida si pero eso no es para ti pero si esta bonito si que raro jajá no pero para las personas que ocupan esto es bien bonito no de que es bonito es bonito lo que pasa que como tu no estas acostumbrada jajá 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 osea que la mudada si cuanto vale ya ya poniéndole un precio bueno asi para que vamos a ir a caminar mas a otro lado de una vez aqui lo compramos y nos vamos jajá 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 y me gusta mas el color del este es mas triste y este es mas alegre ajá mas llamativo ajá que sirva oh my god cuando te lo pongas bonito se va a mirar como se miraba mal con su traje ni el traje pero se miraba bonito con la faja ella no se si ocupa esta faja ella ocupa unas delgaditas no ocupa así gruesas anchas anchas estas anchas yo he visto que son para las mas delgaditas que usan así que tienen como una cintura mas que son ganas mas chiquitas y y pues yo he visto que mas ocupan así mas delgaditas osea miren esta tambien le combina el palco y nos damos asi que amigos por fin mari se decidio y se va a llevar esta blusa ese corte que esta en tu mano y este corte entero y la otra blusa que esta aqui tambien en el maniqui algo asi le llaman esto si si porque estabamos viendo tambien que miren le va como no lo veeste jaja como no lo ve pero no van a ver a la persona asi los de cortitas jaja eso si le va a tapar todo y le combina tambien a esta otra figura osea que el corte le va a hacer a las dos blusas Bueno, ahí estamos Cálida Así que entonces Mari Decidida, a mí me gustan los dos Las dos blusas, el corte Gracias a la doñita Por su amabilidad Y paciencia Gracias Una pregunta Este Las tres cosas ¿En cuánto nos va a dar ya? Mire, por ser ustedes Y por lo que se van a llamar Les dejaría en mí las tres prendas Las dos blusas Y el corte que es un cortentero ¿Cuántas varas tienes? Ocho varas Tiene ocho varas Si le va a alcanzar Si ya quiere sacar dos cortes Le va a sacar dos cortes Bueno, muchas gracias doñita Entonces vamos a dejar este video por acá Ya conseguimos la compra que teníamos que llevar Y nos vamos a casa Hasta la próxima Solo por esto venimos Y hoy sí nos vamos Antes que nos llueva No, y las neblinas Como bajan Ya no se miran los caminos Como está bajando Una esquina Ahora sí Y temprano Está bajando de noche Bueno Así que hasta la próxima Hasta la próxima Bye juma I'ma Пока İşte side